Aunque desde 2019 se incrementó la presencia de fuerzas federales de seguridad en Guerrero. Los cárteles de la droga avanzan en el control de territorios que ahora son disputados por 14 grupos criminales, de acuerdo con un análisis de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, del Estado. Los Ardilous, por ejemplo, que hasta hace tres años solo tenían presencia en los municipios de Quechultenango, Mochitlán, Tistla, Chilapa y Olinalá, avanzaron hacia otras demarcaciones de la Montaña Baja y de la Montaña Alta. José Díaz Navarro, dirigente del colectivo, Siempre Vivos, de Chilapa y quien vive en el exilio fuera de Guerrero, aseguró que la Fiscalía Estatal tiene 20 carpetas de investigación contra integrantes de esa organización, pero que están, congeladas. El mapa de ubicación de las células criminales, actualizado en enero de 2020 por la SSP, ubica también al cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, en Tierra Caliente, donde ha tenido enfrentamientos contra integrantes de la familia michoacana, lo que ha originado el desplazamiento de más de 3.000 familias. De 2019 a marzo de 2020, en Guerrero se han registrado 1.874 asesinatos dolosos.